Saludos a todos, aquí estamos esta vez en el Ictus Gallery con mi compañero José Rosales. Contanos, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias a Los Huevos TV por venir a este lugar que hemos reabierto la historia de aquí. Este lugar estuvo abierto desde hace cinco años, pero mi chava lo cerró por la crisis económica que ella tuvo con la máquina que tiene atrás de hacer fotos y pues nuestro plan es reabrirlo porque no vale la pena que esté cerrado un lugar así, tan accesible para la cultura, entonces lo queremos reabrir. Y contame, siempre fue, vos decís que tienes cinco años ya, entonces siempre fue el mismo concepto de esta galería como es ahorita. No, de hecho no, era más simple, era nada más exhibiciones, no había música, nada más era pura exhibición. Ok, y entonces ahora el plan de Ictus Gallery, ¿cómo está con respecto a la comunidad y los artistas? ¿Cómo se propone para eso? Nos hemos abierto un poco más a los artistas y queremos abrirnos porque apenas tenemos como dos meses, empezamos con MAP y desde ahí empezamos a prepararnos y nos hemos abierto queriendo abrir hacia los artistas, que ellos vengan, estamos abriendo las puertas a ellos. Mira, ¿y qué onda entonces para tal vez el próximo MAP dentro de dos meses ahorita? Tenemos una transmisión de Huevos TV aquí también, ¿verdad? Claro que sí, claro sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Número de teléfono, email o algún lugar de internet? Pueden meterse al Facebook, Ictus Gallery and Cactus Acoustic Acoustic, mal escrito, así A-C-U, Acoustic, no hablamos mucho inglés, Cactus Acoustic Show en el Facebook. Y también pueden enviar correos a los artistas que vean este programa al ictusgallery.com y podemos empezar a hacer algo. Nosotros queremos darle las fechas a quien quiera tocarlas. Sale y vale. Y también próximamente verán ahí el banner de Ictus en la página de Huevos TV. También estará en nuestro calendario de actividades para que ustedes puedan ver qué es lo que está sucediendo aquí semanalmente porque todos los fines de semana hay algo, ¿verdad? Sí, es lo que tratamos. Depende de los artistas y de los interesados. ¿Y tenés algún día en especial, viernes o sábado, o es donde caiga? El sábado de preferencia, pero a veces es viernes y sábado. Chévere. No se descansen esto del arte tampoco, ¿verdad? Nos gusta. Ey, muchas gracias, José. Gracias por aquí dejarnos participar con Ictus y pues seguimos aquí en este rollo, ¿verdad? Aquí nos seguimos viendo. Chévere. Saluditos, Huevos TV. Huevos. No tienen solución. ¡Gracias por ver el video!